Les hago una pregunta, este no entró recién, hace un ratito nada más. Erra, Erra. Erra dice Francescoli. Cuarto de final, la Argentina clasificada, la Argentina cuarto de final. Me encanta verle ganado a los ingleses. La Argentina derrotó por penales hacia muchachos afuera en la terra del mundial. Argentinos por todo el mundo. El festejo del cuerpo técnico argentino, de los jugadores argentinos. El último de Roa, tirándose sobre su derecha. Hay una historia de arqueros argentinos atajando penales en los mundiales. Y ahí está el público argentino festejando con los jugadores argentinos. El último remate de Batty y Roa que se juega para atajar el penal y darle el pase al equipo argentino a una nueva ronda en este campeonato. Felicitación. El saludo de Astrada con Hernán Crespo. El saludo de Batistuta. Gran compañero, gran. Con todos sus muchachos. Con Nelson vivas ahora. Ha ganado la Argentina por penales. Afuera quedó Inglaterra. Doble triunfo argentino. Por lo menos para uno. Enzo Francesco y sus sensaciones. Un gran triunfo en definitiva todo esto que trae a los penales. Lo definen los arqueros este tipo de definición. Lo definió Roa. Un mérito grande. Argentina que sin lucidez intentó, intentó todo el partido. Y bueno, lo encontró ahora con los tiros penales. Un mérito grande. A Inglaterra se rindió demasiado pronto creo. Claudio Canigia. Yo creo que lo que dijo el Flasco. Argentina se prácticamente bajó los brazos. Apenas empezó el segundo tiempo. Echaron a Becker que fue un jugador. Era un jugador importante en el medio campo. Inglaterra no hizo más nada. Jugó siempre las pelotas altas. De esa manera fue la única forma que podía complicar a Argentina. Pero bueno, después de los penales. Los penales se puede ganar cualquiera. El saludo de los muchachos argentinos para los ingleses. ¿Hay algún inconveniente en la tribuna? Bambino Baira, ¿tu sensación? Y la vida es así. Estamos muy felices. A Roa no se le dio en España en la Copa del Rey. Y por suerte se le dio esta noche. Así que felicitaciones a Argentina. Y ahora vamos en busca de Holanda. Empieza a marcarse el camino de la Argentina como en tantos mundiales. La Argentina ha pasado cuarto de final. Lo mereció durante los 90 minutos. Durante los 30 del suplementario. Se nos dio como nos pasa comúnmente a todos los argentinos. Sufriendo en los penales. Aquí nos iluminaron otra vez. Aquí Roa estuvo fenómeno. Aquí los muchachos que te gustaron estuvieron fantásticos. Aquí Inglaterra se ha ido del Mundial de Miembros. Su sensación. Es un momento muy emotivo. Lo veo a Angelito Castro abrazado por los integrantes del equipo argentino. Cuando allí está el Piojo López acercándose a Roa. A Roa a los que ejecutaron para festejar. Son imágenes que se repiten. Son históricas en la vida del fútbol argentino. Tanto dramatismo. Tanta pasión. Tanto suspenso. Para este momento. La cara de un Owens ha batido el festejo de los simpatizantes argentinos en la tribuna. El fútbol argentino sabe de estas emociones. Sabe de estas esperas. Sabe de estos momentos. Sabe de estas angustias. Sabe de la capacidad de sus arqueros para atajar penales. Hoy apareció Roa en toda su dimensión. Para el último penal. Para ese en el que le duermen las piernas al que tiene que ir a ejecutar. Ustedes dijeron. Es el jugador que entró a último momento. El que está más frío de todos. Con un arquero que estaba muy activo. Que ya había atajado un penal. Que le adivinó la intención. Y que supo sacar muy bien sobre uno de los costados. Un triunfo dramático para la Argentina. Que lo pone en cuartos de final para enfrentar a Olada. Cuando se necesita de esta selección fútbol. La selección responde. Cuando se necesita coraje, garra, sangre. Argentina responde. Cuando hay que sufrir y tener un partido. Argentina no se cae. No se detiene. Cuando hay que definir por penales. Argentina aparece siempre. Ha ganado la Argentina por penales. 4 a 3. En los 90. En los equipos del mundial. Hablaremos. Y se hablará del análisis de todo esto. Ahora festeja el corazón. Se hablará de la exclusión a la mitad del segundo tiempo de Batistuta. Para muchos, increíble e insólita. Pero lo cierto que hay que festejar. Imaginamos a la República Argentina invadida. Por gentes en las calles. En cualquier lugar de la República Argentina. Embanderados con todo. Y con la familia. Ahora mismo. Seguramente después de este final. Un partido que además tiene otras connotaciones. Que es aquella de la tradicional relación que hay con los ingleses. Desde el punto de vista deportivo. Cuántas cosas. Cuántas historias. Cuántos contrastes. Cuántos encuentros en los campeonatos mundiales. Tres. Este es el cuarto. Una nueva chance para la Argentina. Después de las dos frustraciones del 62 y del 66. Aquella del 86. Con el gol mágico de Diego Armando Maradona. En esta oportunidad. Yendo al angustiante periodo de los penales. Para en el último. Tener la chance el equipo argentino. De pasar a una nueva ronda. Otra vez definimos con la mano. ¿Eh? De Roa en este caso. Esta vez la mano de Carlitos Roa. El equipo argentino jugará el próximo sábado en Marsella. Allí estaremos en el sur de Francia. Esperando el partido de la Argentina. Ante el equipo de Holanda. Es uno de los encuentros de cuartos de final. Con mucha angustia. Pero con el sabor que le dan a estos triunfos. Ganarlos los partidos de esta manera. El público argentino lo vive. Enloquecido. Allí en el campo de juego. Además lo bueno será que estos hinchas. Es cierto. Lo sienten. Se quedan festejando. Pero que por las dudas también. Se quedan aquí en este estadio. Los ingleses se fueron rápidamente. De la tribuna. Creo que no ha habido inconveniente. Dentro del escenario por lo menos. Fernando. Vivimos un partido dramático en el primer tiempo. Un partido de ida y vuelta. Con errores y con aciertos. Con las chances que tenía el equipo argentino de entrada. El penal de Batistuta. El vuelco que le dio muy rápidamente. Ahí está Pasarela. Sí, porque el público sentía mucho este partido. Y quería que Argentina continuara e Inglaterra terminara hoy. Daniel, te quedaste ronco en un tiro libre que todo el mundo decía patea a Batistuta. ¿Les hiciste acordar del pizarrón? A Sanetti, sí. La jugada de Sanetti. Por eso el Cholo me decía es tuyo, es tuyo. Porque la jugada salió perfecta y un golazo bárbaro. ¿Se puede festejar o ya hay que empezar en Holanda, Daniel? No, ya hay que empezar en Holanda. Un poquito esta noche vamos a festejar. A todos los argentinos les mando un abrazo grande. Gracias y felicitaciones. La palabra del técnico de la selección nacional. Esta es la imagen de la última. Cuando va a patear. ¡Bati! Ahí está Roa atajando. Imagina usted. Y este es el banco argentino. ¡Epa! Y vale, vale el festejo. ¡Claro que vale! Con Gallego, el Pipe, Higuaini y compañía. La gente no se mueve. La gente está quieta. En su butaca, pero a los altos. No se va. Se queda a vivir en este estadio de Sanctitien. A las 12 menos cuarto de la noche aquí en Francia. Es la primera extensión que tiene un partido en los penales en esta Copa del Mundo. Y allí ganó la Argentina. Cani, un poco tu comentario final de esta actuación del equipo argentino que da un paso más en la Copa del Mundo. Seguramente un paso muy importante porque en Inglaterra sabíamos bien que era un equipo difícil. Por suerte nos ayudó la expulsión de Beckham. Creo que a lo largo igualmente del desarrollo del partido fue Argentina, fue superior. Y bueno, nos queda la alegría de haber pasado el turno pensando ya en un equipo que va a ser difícil. Y ahora prácticamente quedan los mejores equipos y Holanda es un rival difícil. Muy bien, la explicación de Claudio Canigia de la actuación del equipo argentino. Un equipo argentino que ya se refugió en los vestuarios, que allí seguirá con la euforia, como dijo Pasarela. Hoy sí que vamos a festejar un poquitito. Queda un poco lejos el partido con Holanda en Marsella el próximo sábado. Así que será el momento de disfrutar después de tanta tensión. Hacemos la pausa y ya nos reencontramos con ustedes desde Santetién disfrutando el triunfo argentino.